Mi nombre es Javier Vicuña, yo soy profesor titular de teoría técnica de la decisión. Quiero agradecer a todos ustedes que han venido y especialmente a los señores profesores de esta facultad que han venido, por ejemplo, acompañando a algunos alumnos y otros queriendo participar a partir de la instrucción y lo que implica compartir una nueva instancia educativa. En este caso, a partir de una actividad de la materia técnica de la decisión, conjuntamente con la iniciativa desde el decanato, la idea es ir incorporando distintas actividades pedagógicas, distintos abordajes pedagógicos, para que los futuros necesarios de administración tengan no sólo la posibilidad de nuevos horizontes de conocimiento, sino también de ver nuevas perspectivas en cuanto a la impronta del saber hacer las funciones como futuros profesionales y cómo se hacen las cosas y para esto es idea también, desde un punto de vista pedagógico, que desde la facultad, tener también, así como nosotros vamos a iniciar el mes próximo las nuevas jornadas, que creo son las número 26, nuestras jornadas de todos los años en esta facultad, que como digo, es una situación de propuesta pedagógica distinta a la úlica comúnmente que tenemos día a día en cuatrimestre y cuatrimestre. En este caso, la idea es, como nuestras oportunidades, como vemos también casos empresarios, poder tener presente, y agradezco entonces sí a nuestros invitados, cómo se hacen las cosas también desde lo público y quiénes son los que lo hacen, los responsables. Es por esta razón que yo me acerqué a esta Fundación Exportar, una entidad que históricamente dependió de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la promoción de las exportaciones, para que nuestras empresas puedan exportar y buscar nuevos horizontes para sus productos y sus servicios. Pero yo no me voy a adentrar con lo que es la función de esta fundación, porque a su vez hay cambios con el nuevo gobierno nacional, esto también surgieron, han surgido nuevos cambios y hay nuevas improntas de trabajo que nuestros invitados nos van a comentar. Es también idea de la facultad que comencemos a tener distintas actividades que tengan que ver con los negocios internacionales. Todo el área internacional de las ciencias económicas. Tanto de la exportación como de la importación. O como nosotros vemos, también en TIT, el tema de las fusiones, los invernos, las asociaciones empresarias, en fin, la búsqueda de horizontes en un mundo obviamente globalizado. Pero yo no quiero invertir más tiempo y sí agradecer a nuestros invitados, el señor Fernando Núñez, que es de la Fundación Exportar, que es gerente de relaciones institucionales, y la presencia también de Santiago Mantelli, con quien lo vengo molestando ya hace unas semanas, con el tema de que Lomas tiene los brazos abiertos para que ustedes vengan y que este sea, a su vez, el puntapié inicial para colaborar conjuntamente entre la fundación, que ahora se transformó en una agencia, ahora lo va a explicar Santiago, y el vínculo entre el Estado, en este caso del Gobierno Nacional, la Universidad Nacional y las empresas. Pero recién, antes de que tuvimos una pequeña reunión con el decano, hablamos de que también la primera representación del Estado que tiene, en este caso, Lomas Benzamora, que es el municipio de Lomas, también tiene un área de comercio exterior, que se llama IMSE, el Instituto Municipal de la Producción y Comercio Exterior, en el cual yo trabajé inclusive un par de años. Quiere decir que hay en las distintas representaciones del Estado muchas herramientas y gente idónea que hace mucho tiempo que trabaja y que muchas veces la información de esto que está al alcance de las pymes no llega a las pymes. La información no llega y resulta que nuestros empresarios se pierden importantes oportunidades, muchas veces por el simple hecho del desconocimiento. Y si hay lugar en un ámbito del conocimiento, es la Universidad Nacional. Entonces, hacer este vínculo entre una agencia del Estado Nacional y la Universidad Pública, para que todos nosotros nos ilustremos y en el devenir del trabajo profesional de ustedes, para que sean ustedes los artífices de la vinculación entre, cuando trabajen en las empresas, entre las empresas, el Estado y la posibilidad de dar a las instituciones, generar nuevos horizontes. Que eso deviene en un desarrollo económico y en generación de empleo y lo que hoy está muy en boca en la Argentina, de las necesidades que tenemos. Sin más, yo presento a Santiago Mantelli, que es licenciado en Comercio Exterior y despachante de Aduana, ha dictado clases de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Litoral, Universidad de Belgrano, UADE, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que es donde se forman nuestros diplomáticos, exactamente, o sea, es la palabra, que yo sé también que están en ciertos cambios, porque me he comunicado también con ellos, les he molestado un poquito también a ellos, pero que también es importante saber que cada representación argentina en el exterior, que es una embajada, tienen agregados políticos, agregados militares, agregados comerciales, y que trabajan y mucho, y muy seriamente. Esto es el título de destacar. También ha dirigido Santiago el área de inteligencia comercial durante más de 10 años, o sea, esto es la búsqueda de información para que, a ver dónde poder exportar, justamente, y actualmente se desempeña como coordinador del Consejo Académico de la Agencia. Le dejo la palabra a Santiago. Muchas gracias. Qué presentación. En primer lugar, bueno, te agradezco, Javier, agradezco a los docentes, a la universidad, por darnos este espacio para venir a comentarles un poco los servicios de la Fundación. Les agradezco la presencia de ustedes. No sé si saben, quiénes saben qué es la Fundación Exportar. Un poco Javier adelantó, pero tienen conocimiento. ¿Alguna vez ha entrado a la página web? ¿Ha visto alguna publicación, algún informe? Ninguno. Bueno, como le contábamos recién a Javier antes de venir, hay un poco, un tema medio tramposo de presentar a la Fundación, porque la Fundación está en un proceso de, suena duro, pero de desaparición. O sea, se está cerrando porque se está conformando una nueva agencia más grande que va a incluir también, o que incluye lo que es inversiones. Entonces, bueno, tal vez para el usuario eso en general no va a representar ningún cambio. Es algo más organizativo interno. Pero bueno, históricamente, la Fundación Exportar, que es la que va a heredar esta agencia, las facultades, es una entidad mixta conformada tanto por el sector público y el privado, a través de su consejo de administración. Es la agencia de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina. Ahora vamos a ver este cambio. Y el objeto es fomentar el incremento y la diversificación de las exportaciones de las empresas argentinas. Hoy en día, bueno, nace esta nueva agencia argentina de inversiones y comercio exterior. Entonces se va a dividir en dos patas. Una pata de inversiones que es para atraer las inversiones extranjeras al país, que como ustedes estarán viendo, es prioridad para el gobierno nacional y se está buscando que rápidamente lleguen estas inversiones para generar más empleo, para aumentar la producción, aumentar las exportaciones, porque es un vehículo para aumentar también las exportaciones. Entonces, en muchos países del mundo, estas agencias, similares a la Fundación Exportar, ya englobaban lo que era inversiones y comercio exterior. Y bueno, y acá agregué, todavía hay algunas cuestiones que no las tenemos. Está en el boletín oficial, todo el objeto. Pero bueno, acá agregamos atraer las inversiones desde el comercio, desde el exterior. Vemos que ya ha habido un cambio de logo y el cambio que tal vez para el usuario no representa, pero que a nivel interno, organizativo, ahora el Consejo de Administración, la Secretaría, la tiene el Ministerio de Producción. Ya no desde la Cancillería, la Cancillería tiene otros roles dentro del Ministerio. Entonces, entre los dos ministerios, conforman, digamos, son el paraguas de esta nueva agencia. Estos son los dos cambios principales. Después, las actividades que vamos a ver son las actividades que cotidianamente hace la Fundación y lo que me gustaría es que ustedes, cuando tengan alguna duda, me vayan preguntando. Digamos, yo voy a dar una presentación, pero bueno, tal vez por la experiencia tanto mía como de Fernando, tal vez el dato de color va a estar más en la pregunta y en la respuesta. Nosotros estamos acostumbrados a dar esta presentación. Bueno, tal vez lo dividimos entre las principales actividades que esto, bueno, puede sufrir algunos cambios, entre relaciones institucionales y promoción de exportaciones. Dentro de relaciones institucionales van todas las actividades que serían como, por decirlo de alguna manera, asistencia técnica. Por más que haya un área de asistencia técnica, pero es todo lo que trata de lograr que las empresas queden en posibilidad de exportar. Que tengan una capacitación, que logren asesoramiento, que logren o que se vinculen formando un grupo exportador para que después trabajen con el área de promoción comercial, las ferias principalmente en el extranjero. Entonces vemos las principales áreas o actividades dentro de la parte institucional, históricamente, han sido la atención a empresas, que esto es, ahora vamos a ver, pero las consultas, las agendas de negocios, que esto es cuando uno quiere o participa en una actividad en el extranjero, puede contactar a la Embajada Argentina para que le haga una agenda de negocios, unas reuniones con importadores locales, coordinación federal, que es lo que se trabaja con todo el interior del país, con los municipios, con las provincias, bueno, áreas de comunicación, que sacan las publicaciones, noticias de exportar, participamos con stands institucionales en distintas actividades, el área de grupos exportadores, que ustedes saben lo que es un consorcio de exportación o un grupo exportador, no, bueno, entonces vamos, está bien, vamos bien con la presentación institucional, va a ser de utilidad. Y, bueno, y las actividades de capacitación, que el año pasado hemos hecho 99 en todo el país, o sea, principalmente en el interior del país, es una agencia federal, o sea, que tiene llegada a todo el país. Entonces, bueno, desde lo que es el área de atención a empresas, es un área donde se brinda asesoramiento a las empresas principalmente, como por el foco está en las pymes, en las pequeñas y las medianas empresas, sobre los primeros pasos, hay distintas temáticas, se brinda información comercial, pero es todo desde la clasificación arancelaria de los productos hasta conseguir un listado de importadores a quien venderle. Entonces, se le da esa orientación sobre los temas básicos, hay una sección de preguntas frecuentes muy interesantes para los que no están acostumbrados a la actividad exportadora que puedan consultar. Y bueno, son temas operativos y comerciales principalmente, mucha de esta información que nosotros damos, alguna se genera internamente, y otra a través de la red de embajadas en el exterior. Las consultas más frecuentes son, bueno, cómo registrar a la empresa como exportadora ante la FIP, que este es un requisito, bueno, se puede hacer la empresa, se puede hacer por cuenta y orden de terceros, lo puede hacer otro, lo puede hacer el despachante, bueno, esto es ver básicamente cómo hacer para exportar. Se da información sobre estadísticas de exportaciones, esto nos va a decir tal vez, si nosotros no sabemos a qué mercado exportar, tal vez ver dónde se está vendiendo el mismo producto. Entonces, ya ahí vamos a tener una noción, por más que en algunos casos mi producto pueda entrar en otro mercado que no sea el que se está trabajando tradicionalmente. sea información de mercado, perfiles, que esto incluye aranceles, requisitos de ingreso, listados de importadores, oportunidades comerciales, que esto son demandas concretas que hace un importador, se acerca a la embajada o se acerca a las distintas ferias que participa la fundación con un requerimiento, entonces, nosotros le buscamos las empresas argentinas o a las empresas argentinas también les buscamos quiénes son los que están demandando ese producto. Bueno, guías de negocios que hacen en general desde las embajadas, casi todas las embajadas tienen su guía de negocios de su país, y informes sectoriales. Esto es básicamente lo que se brinda desde el área de atención a empresas. Hay un local, en este momento, bueno, estamos en un proceso de mudanza también, tenemos que ver, seguramente se va a mudar el área de atención a empresas, pero bueno, ahí se puede consultar tanto físicamente como a través de internet por la página de la fundación, hay un link de consultas, entonces, por ahí se puede canalizar cualquier requerimiento. Se va a pedir una inscripción, en general se pide que tenga un quit o un quill, y para los estudiantes esto lamentablemente, se da información un poco más, por decirlo de alguna manera, enlatada, no se genera información para un estudiante, sino que se le da información que ya está disponible, o se le da una publicación que incluye cómo conseguir información de las distintas fuentes, o sea, cómo poder ustedes elaborar la información con las fuentes que hay disponibles. Otro de los servicios o de las áreas que trabajan muy bien dentro de la fundación es el área de agendas de negocio, que es como lo que yo les comentaba recién, que a través de la distinta red, de la enorme red de embajadas y consulados de la Argentina en el extranjero, se hacen reuniones de negocios que pueden ser en las oficinas de los importadores o en la sede consular, para que las empresas argentinas tengan estos encuentros. Siempre nosotros decimos que es una forma de optimizar la inversión que significa un viaje al extranjero, participar en una feria, entonces, bueno, se puede complementar con algunas reuniones, tanto en ese mercado como en los mercados cercanos, tal vez si vamos a Europa, vamos a Francia, bueno, Italia está relativamente cerca, España, entonces se puede pensar en hacer una agenda con los países cercanos. Bueno, esto, nosotros hacemos todo un proceso de evaluación, en general, la calificación es literalmente 10 puntos que recibe el servicio de parte de las empresas, así que funciona muy bien. Bueno, lo que es capacitación, hay un plan federal de capacitación anualmente que se lanza, donde se llega a las distintas provincias, municipios de todo el país, con los temas técnicos, en general los dividimos en un nivel inicial, un nivel medio y un nivel avanzado, y bueno, vamos a tener en cuenta que para cada distinta localidad o cada cámara sectorial van a ser distintos los requerimientos, en algunos casos se dan primeros pasos en la exportación, en otros casos cómo exportar por cuenta y orden de terceros, en otros casos información específica sobre cómo ingresar a un mercado, ahora vamos a ver cuáles son los principales temas que en general se dan. Y se da tanto con personal propio como se contratan consultores externos cuando la temática es muy específica y bueno, tal vez nosotros tenemos la capacidad técnica pero a veces también la facilidad para comunicar está en un profesional que se dedica a eso. Entonces muchas veces hacemos las actividades con un consultor externo que se contrata específicamente para esa capacitación. Entonces vamos a ver las capacitaciones, bueno, los temas los van a ver ahí en la pantalla, tal vez por lo que yo entiendo los más requeridos en general son los primeros pasos en la exportación que esto es para sensibilizar un poco a las empresas sobre cómo es la salida a un mercado externo, qué es lo que hay que hacer, cómo calcular el precio FOB, cómo clasificar el producto, no cómo clasificarlo uno, sino dónde lo puede clasificar, por ejemplo, ir a la aduana a Sopardo 350, al departamento de clasificación, ahí va a clasificar el producto arancelariamente. ¿Saben lo que es la posición arancelaria? ¿No saben? Bueno, cada producto está nomenclado, está clasificado dentro de un nomenclador aduanero, entonces, para calcular los aranceles de exportación o los aranceles de importación de otro país o los requisitos, el organismo interviniente, va a ser necesario ese código, que hay distintos criterios de clasificación, pero tiene que ver con la naturaleza, la esencia del producto, los materiales, el uso. Otro tema, bueno, asociarse para exportar, esto de cómo conformar un grupo exportador, un consorcio, comercio electrónico, bueno, los temas son muchos, cómo participar en una herramienta de promoción comercial, esto en general nosotros lo damos con personal propio también, que es cómo presentarnos para ir por primera vez a una feria, no es un tema que uno se toma un avión y ya vende, entonces, bueno, hay que, tal vez, desde los temas más básicos, llevar folletería traducida al otro idioma, la tarjetería, bueno, y algunos consejos, tips que dan los chicos que trabajan en promoción hace muchos años sobre cómo hacer un poco más exitosa esa participación, entonces, esos son los temas tal vez más consultados, pero todos estos temas se brindan. Este es un ejemplo de una capacitación que se hizo en la Cancillería en Esmeralda 1212, igual, el calendario de capacitación se puede consultar también en la página web y lo interesante es que ustedes van a encontrar las presentaciones sobre los temas que se dieron van a estar cargadas, entonces, si ustedes quieren, no sé, información sobre cómo calcular el precio FOB de exportación, tal vez, si se dio una capacitación va a estar la presentación subida, entonces, bueno, si no pudieron participar se puede consultar. Y también, bueno, hay ahora algunas actividades de capacitación virtual donde también están los videos subidos, entonces, eso es muy interesante. Otro de los programas es el de grupos exportadores, que es un programa que se hace conjuntamente con la fundación ICBC del banco ICBC chino, antiguamente fue el banco de Boston y anteriormente también el Standard Bank que ha cambiado de dueños la fundación y es un programa donde se dice hay empresas que de otra manera no podrían exportar si no es vinculándose. ¿Por qué? ¿Qué se busca? O se busca generar o escala o más volumen para exportar, digamos, si somos todos productores del mismo producto y queremos vender al mercado brasileño que son más de 200 millones de habitantes, bueno, tal vez juntándonos con empresas del mismo producto vamos a lograr más volumen para tener más poder de negociación incluso o para bajar los costos de comercialización. Esto lo que se hace es, se pone un coordinador que se le abonan durante 6 meses los honorarios dentro de estas 2 fundaciones, los siguientes 6 meses la empresa o el grupo de empresas pasa a abonar un 25% de los honorarios y el 75% sigue por las 2 fundaciones y cada 6 meses se va devengando un 25% hasta que en 2 años entendemos que las empresas ya se hacen cargo de los honorarios. Estos grupos exportadores que tienen esta figura del coordinador que es como la persona que se encarga del departamento de comercio exterior o el comercial que tal vez en las pymes lo que vemos es que son todas empresas o hay una gran presencia de empresas familiares donde el dueño hace la parte comercial la parte bancaria operativa bueno, en este caso se delega un especialista que es seleccionado por las empresas no es que lo seleccionamos nosotros y muchas veces esto se vincula también con las provincias con los gobiernos con los municipios que acercan las empresas entonces tenemos aproximadamente 75, 80 grupos exportadores dentro de lo que es los beneficios además de los honorarios se le paga la folletería la página web se le da también pueden participar en una feria sin costo de stand históricamente participaban en las demás clasificados como PYMES después vamos a ver cómo es la clasificación para el arancelamiento de las ferias pero también vemos que hay un gran componente federal donde el 70% de las empresas son del interior del país o sea, entonces pero bueno tenemos hasta grupos exportadores de teatro de obras de teatro de idiomas hemos tenido hay universidades en Mendoza que han hecho la carrera del vino entonces vinculan toda la actividad del vino desde la parte productiva con la UTN alguna parte comercial enólogos bueno, entonces se da todo un servicio hay grupos de miel de pecan de maquinaria o sea es muy variado el universo que tenemos entonces dentro de la página van a poder consultar cuáles son los requisitos para participar hay que completar un formulario que se evalúa hay una reunión evaluatoria dentro de las por las dos fundaciones con las empresas pero bueno pueden ver el listado de empresas la composición por sector por provincia para que tengan una noción y hay una figura del consorcio de exportación que es un poco más avanzado que no es obligatorio conformar un consorcio pero ya es avanzar en la integración legal de las empresas pero el programa es de grupos exportadores bueno la coordinación federal es esto que les comentaba un poco de la vinculación con el interior del país con las provincias con los municipios y se genera una sinergia y la llegada al territorio pensando que la fundación tiene la sede central en Buenos Aires tenemos algunas ventanillas unas cuantas ventanillas en el interior es una forma de llegar a todas las empresas que están en el interior del país entonces bueno en algunos eventos participamos con un auspicio institucional llevando gente para atender las consultas o para brindar información sobre la promoción de exportaciones y bueno tenemos una publicación emblemática que es el noticias de exportar donde van a encontrar información sobre las principales actividades de la fundación ferias rondas informes técnicos sobre oportunidades en mercados internacionales muchas entrevistas a empresas que han participado o en alguna feria o que está exportando para que a ver nosotros siempre decimos vemos entre el empresario nosotros le podemos indicar a un empresario bueno este es el camino para exportar pero tal vez nos van a ver desde un lado técnico y no es suficiente entonces muchas veces al ver que un empresario que está en las mismas condiciones que tal vez comparte el barrio que comparte el producto puede hacerlo es un incentivo más entonces el fin de estos casos exitosos es contar en qué se basó este éxito de esta empresa para generar este contagio y bueno se hacen informes provinciales y se ponen artículos de comercio exterior algunas veces escriben personalidades de fuera de la fundación es material de consulta yo lo recomiendo dentro de lo gráfico tiene un diseño muy muy lindo entonces como que se trabaja muy bien y es útil para la consulta y bueno el premio a exportar anualmente la fundación brinda entrega un premio a las empresas que se destacan en distintas categorías se han entregado 22 premios exportar creo ya 22 años y bueno las distintas categorías están ahí tal vez es nuevos mercados consolidación servicios de apoyo al proceso exportador que esto es para universidades o para agencias provinciales esta es la estatuilla que que es muy bonita que se ha se ha se ha hecho un comité para seleccionar muy interesante y bueno la página web de la fundación que está sufriendo estos cambios porque ahora figura todavía como exportar .org .ar pero ya hay alguna información de esta agencia que está surgiendo vamos a encontrar toda esta información está todo subido entonces nada les recomiendo que hagan una visita con cierta periodicidad porque les va a ser de utilidad tenemos también participación en las redes sociales bueno facebook twitter linkedin youtube ahí van a encontrar algunos videos se van a enterar de las actividades y bueno vamos a pasar a la parte de promoción de exportaciones que es tal vez por lo que somos más conocidos que es por la organización de ferias en el extranjero estamos dentro del área de promoción se ha hecho una división en cuatro sectores en las MOI que son las manufacturas de origen industrial en las MOA que son las manufacturas de origen agropecuario o alimentos los servicios y los bienes culturales entonces hay cuatro áreas técnicas dentro de promoción de exportaciones que se encargan de organizar ferias en el extranjero el calendario del año pasado al final no me acuerdo el número final pero fueron cerca de 200 ferias en todo el mundo entonces el calendario es muy ambicioso se hace conjuntamente con la cancillería siempre tiene una participación muy importante las embajadas para la contratación de los espacios para la supervisión de la construcción para la invitación de empresas entonces vamos a ver dentro de los tipos de acciones de promoción comercial que hay bueno el más importante es el de las ferias hay una herramienta que son las rondas internacionales de negocios que históricamente se hizo los manejaba la fundación y en los últimos años se ha delegado en pro argentina que eso hay que ver cómo se termina de agrupar ahora los programas de inserción de productos argentinos que estos son las semanas argentinas en otros países tal vez ustedes si van a un supermercado a Carrefour o algo alguna vez pueden ver un stand temático alemán o italiano bueno la fundación hace eso en el extranjero en las tiendas más importantes en Haros en Galerías Lafayette donde se hace una semana argentina de productos y se llega con la marca ya con el producto entonces es bastante interesante y también el área de información depende del área de promoción comercial porque toda la información comercial se entiende que está vinculada a este proceso de internacionalización entonces ¿cuáles son los beneficios de una feria? ¿qué es lo más interesante? bueno es un lugar donde se conjuga la oferta y la demanda en algunos casos de todo el mundo porque las ferias no son ni siquiera hay algunas que son regionales pero hay algunas que son internacionales que son mundiales que es el evento del sector en el mundo entonces vamos a encontrar a nuestros competidores y a nuestros potenciales clientes entonces vamos a interiorizarnos en las tendencias en cuáles son los cambios que se vienen en muchos casos el beneficio que tiene la Argentina es la contrastación ¿no? que cuando en el hemisferio norte es verano acá es invierno entonces la cosecha es complementaria entonces vamos a encontrar nosotros tal vez en algunos casos vamos a llegar para ver las tendencias o en otros casos bueno para ver qué es lo que se hizo mal incluso y esto es lo que se permite también los beneficios es la realización de actividades paralelas a la feria si uno viaja bueno en las ferias hay muchas veces seminarios hay rondas de negocios hay encuentros de negocios en el ámbito de una feria además de exhibir en un stand se hacen reuniones el día anterior a la apertura que se vinculan a empresas que han tenido cierta compatibilidad y bueno mucha actividad de capacitación y bueno se pueden visitar empresas fábricas importadores entonces lo importante siempre es complementar la actividad para nutrirla al máximo entonces ¿cómo es la feria? bueno en general lo que se busca esto es ProWine una feria que se hace en Alemania siempre se da acá no vamos a ver el logo de la fundación casi ahí está ahí medio escondido lo que importa es la marca país o sea nosotros no vendemos los servicios de la fundación sino que estamos vendiendo a la Argentina los productos de la Argentina el trabajo de los argentinos entonces bueno vamos a ver siempre que la marca está ahí presente y se divinen en stands en algunos se hacen espacios de negocios depende del perfil de cada evento esta es APAS que es el sector supermercadista en Brasil en San Pablo es una de las ferias más importantes para el supermercadismo donde Argentina nuestro principal comprador de bienes manufacturados es Brasil entonces bueno vamos con muchas ferias a Brasil y APAS es un caso y acá vamos a ver como cada espacio no termina de estar estando dividido como que la imagen fuerte es la del país y después cada empresa tiene su espacio su mesa para reuniones para las degustaciones pero bueno acá vemos en Francia que hay un mercado de animación internacional de cine tal vez en este caso no es tan importante mostrar un stand porque no se exporta un producto entonces son más encuentros de negocio el perfil del evento entonces bueno son las distintas temáticas que formatos esta feria por ejemplo NAMPO en Sudáfrica el sector de maquinaria agrícola tiene otra complejidad o sea si yo quiero vender un tractor no vamos a poder vender el tractor por una foto entonces en general lo que se hace esto es se hace un predio muy grande como se hace acá en Escuadro se hacen las demostraciones técnicas entonces se hace una cosecha una siembra directa entonces ahí se dan otras facilidades también para poder mover toda esta maquinaria muchas veces después esa maquinaria se termina vendiendo en ese mercado para no traerla de vuelta pero bueno la otra herramienta eso es lo más importante de las ferias en general hay un criterio para para poder participar de una feria se dividen entre pequeñas o microempresas pymes y grandes entonces el costo del stand va a ser inversamente proporcional no va a ser proporcional al tamaño de la empresa o sea las microempresas pagan mucho menos que una grande eso ahora se están haciendo algunas correcciones pero se busca llevar o sea nosotros tenemos estudios de impacto donde se marca que las empresas grandes exportan pero las pymes también exportan y las pymes tienen mucha más incidencia en la creación de empleo entonces como que nosotros buscamos incentivar que las pymes participen porque por estatuto figura que nos tenemos que abocar a las pymes entonces se hace ese cobro segmentado a través de declaración jurada pero bueno eso es lo básico de la feria no sé si hasta ahora queda todo claro tiene alguna duda bueno los programas de inserción de productos bueno se hace esto que mencionaba ya es la venta en góndola o sea se trabaja con el importador o con el supermercadista y lo que se hace es decir bueno este producto tiene potencial se le presentan viene primero una delegación al país del comprador del encargado de compras de Harrods o de Galerías Lafayette y selecciona los productos que él cree que van a tener potencial entonces bueno se mandan y se venden en góndola por un periodo de una semana o un mes entonces permite llegar directo al consumidor con marca que muchas veces es difícil llegar con la marca muchas veces por ejemplo con el caso de la miel lo que pasa es que se vende a granel y después se fracciona en el destino entonces acá se llega con el producto ya envasado a la góndola con muy poco costo se trabaja muchas veces en conjunto con algunos distribuidores locales porque muchas veces el formato cuando uno vende firma un contrato de representación con un distribuidor que se encarga de toda la venta en ese mercado entonces estas acciones lo benefician entonces también se trabaja con estos distribuidores que trabajan con las empresas argentinas y bueno se hacen degustaciones shows de tango todo lo que tenga como un atractivo para atraer a los compradores a los clientes muchas veces se trabaja en conjunto con la sección turística porque bueno es una forma también de llamar la atención entonces bueno básicamente es el programa de inserción de productos acá vamos a ver en la Fayette esta semana argentina como están los productos ya bueno con la bandera se han hecho en el ámbito de un mundial mundial de fútbol o en el mundial de rugby también o en las copas de polo se hacen entonces bueno no son solo alimentos también es indumentaria ropa es son otros otros bienes de diseño y las rondas de negocios es lo mismo que una feria pero que se hace en el país o sea cuando traemos un importador para que venga y se junte con los empresarios argentinos entonces esto en el marco de una feria no sé batimat o alguna feria que se haga en el no sé si tiene alguna feria que se haga por acá la salada tenemos la salada bueno en ese caso creo que no no hemos traído importadores pero bueno están exportando en Miami están exportando han ido a algunas misiones pero bueno se traen importadores y lo que se hace es entre todos los participantes se subdivide ese costo por más que la fundación o pro argentina que es la que lo estuvo haciendo últimamente se hacen cargo de bastante parte de los gastos se divide entre varios ese costo de traer al importador y se le arman las reuniones entonces es mucho más barato que viajar al exterior es un primer aproximamiento a la internacionalización se hacen actividades de soporte previas como si ya me voy a juntar con un importador tengo que tener el precio Fob entonces como que se hacen algunas actividades como para nivelar a los participantes se permite la llegada directa o el contacto directo en algunos casos cuando son productos alimenticios se puede degustar se puede probar entonces se pueden cerrar negocios en esas reuniones de 30 minutos 20 minutos a veces hay que ser sinceros la actividad de exportación los resultados no son inmediatos es todo un proceso entonces yo en una feria voy me traigo 200 contactos 50, 10, 2 y bueno después ahí empieza todo el proceso de negociación entonces el costo los requisitos entonces bueno acá también se intercambian los datos y después se hace todo un seguimiento la empresa si quiere vender tiene que seguir en contacto con estos importadores el formato acá hay una argoliva en San Juan bueno son estas reuniones separadas cada importador tiene su mesa entonces va cambiando el exportador tiene una duración de 20, 30 minutos dependiendo el evento y esta es Mica que es impresionante que se hace en Tecnópolis con el área de cultura no sé se traen muchísimas pero muchísimos importadores entonces bueno tienen sus resultados positivos y es una forma de empezar a a rozarse o a acodearse con el con la exportación entonces bueno acá Vinos y Bodegas es otra emblemática acá los degustadores obviamente no tragan el vino porque ya cuando llega el último importador no saben donde están entonces como que son degustaciones pero son muy interesantes participan todas pero es ese formato se puede probar el producto se puede ver el packaging el envase bueno FIAR en Rosario los eventos son muchísimos y en cuanto al área de información comercial las principales publicaciones que a todos los estudiantes les van a ser útiles siempre en algún momento se brindan principalmente tres tipos de actividades lo que es el trabajo en publicaciones el trabajo con las oportunidades comerciales de estos importadores que la gente de ferias consigue en el exterior o con los que pasan las embajadas y también tareas de apoyo técnico a otras áreas decir a qué mercado vamos bueno tal vez por los indicadores que tenemos el mercado elegido para ir con calzado es Brasil entonces se hace ese tipo de trabajo entonces las principales publicaciones son los informes sobre viajes de negocios que es información muy escueta sobre la cultura de negocios que es algo importante que hay que tener en cuenta sobre cuánto es el costo de flete para ir a ese mercado aéreo y terrestre o marítimo se hacen también información sobre intercambio comercial bueno una publicación de importadores en el mundo que está orientada a lo que son los supermercados por un lado que es muy buena yo la recomiendo y hay otros también sobre el sector de construcción y otros sobre el sector de instrumentaria de importadores en el mundo esto es analizar los canales de distribución la publicación de noticias exportar que se hacen informes ahí técnicos que ya les mencionaba informes especiales bueno y se trabaja todo en el armado de la oferta exportable para estos importadores se buscan importadores para las rondas bueno se hacen potencialidades análisis la fidelización de empresas y se participa en charlas y seminarios dando temas técnicos perdón estoy un poco engripado si no se me entiende estoy un poco nasal pero toda esta información comercial está disponible en la página web tal vez hay algunas publicaciones que tienen importadores que los importadores no se suben por un tema de resguardar la identidad de la gente porque todos los contactos que figuran en las publicaciones han sido previamente verificados o sea no son de bases de datos nosotros tomamos una base de datos o los datos que nos pasa a la embajada y los llamamos le mandamos un mail y cuando confirmamos esos datos recién pasa la publicación entonces hay certeza de que ese importador que figura importa está interesado en un producto de ese sector entonces para ahorrarle tiempo entonces no siempre se suben esos datos pero el resto de las publicaciones está disponible dentro de la página le dejo mis datos de contacto por cualquier consulta mi email es smantelli arroba exportar punto org punto ar el teléfono bueno por cualquier consulta no sé si quieren hacer alguna consulta sería interesante que si no quedó algo claro si si ¿cuál es la página en la página que se hace en la página que se hace importante como participar las empresas que inician una fecha determinada también para la desesperia porque pensando en una empresa que inicia digo capacitar y demás que lleva un tiempo ¿cómo se prepara esa empresa y cuánto tiempo está la empresa en prepararse para estar lista para continuar claro en lo que es la participación en ferias es en el extranjero en general son las 200 ferias son fuera del país donde ahí es donde se arma ese pabellón nacional y se subalquilan los espacios dentro del país bueno las ferias vas a encontrar en general el criterio en algunos casos son geográficos como Expo Juy el Jujuy que es una feria de Jujuy donde van a estar todas las empresas de Jujuy pero el criterio sectorial en general entonces vamos a ver Expo Agro todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola la alimentación todo lo que tiene que ver con el campo automecánica con lo que es para el sector autopartista pero el listado es enorme o sea se hacen ferias todas las semanas las más emblemáticas van a ser esas pero el calendario en general hay lugares específicos sobre eso y si no por el calendario de rondas de negocios vas a encontrar entonces como está Vinos y Bodegas como Batimat para lo que es la construcción Hotelga para la hotelería y gastronomía son muchísimas eso el calendario nosotros hicimos un relevamiento pero eso se va actualizando todo el tiempo van surgiendo nuevas ferias además siempre alguna va a quedar afuera hay municipales entonces pero bueno hay muchas eso podés consultar hay una página ferias y congresos que creo que se llama entonces ahí por las dudas si si no me pareció mal escuchar licenciado cuando encabezó la charla de que esto es una coparticipación entre el Estado las empresas y la universidad una pregunta de vos ¿cuál es el rol de la universidad en todo esto y especialmente esta ¿qué hace? ¿cómo participa? ¿me gusta a mí si es por la introducción que yo dije la idea de la universidad o facultad económica de Lomas a través de ya actividades que viene haciendo fundaciones portar que ha hecho creo el año pasado en Lanús en Salvador o Lanús hemos hecho en varios lugares por acá cerca hemos trabajado bueno con universidades con Lanús con Luján la verdad el año pasado yo trabajo en el consejo académico de la fundación el año pasado lo hemos puesto en marcha y el rol de la universidad es un poco acercar a la fundación a la comunidad en este caso es como articulador nosotros hoy estamos acá por la invitación que nos cursó la universidad y paralelamente dentro de la fundación hay un consejo académico que lo que impulsa es que generar un espacio que genere puntos de contacto entre el sector productivo y el sector académico pensamos que el vehículo ese es la fundación para hacerlo pero se trabaja con el ministerio de educación con el área de vinculación tecnológica bueno con muchas áreas del gobierno nacional y ahí bueno encontramos algunas actividades que fueron las más requeridas para desarrollar conjuntamente y esto hay todo un plan de acción para desarrollar que incluye la realización de tesis con empresas nosotros podamos aportar empresas participar como capacitadores hacer actividades como esta que estamos haciendo ahora acá bueno el universo es muy grande y la universidad lo que cumple en este caso es también la territorialidad porque nosotros no tenemos presencia tal vez tan cotidiana como tiene la universidad dentro del municipio dentro de con las empresas con la comunidad local entonces es generar estas sinergias ¿hace muchos años hubo como no recuerdo en Angola una exposición argentina no sé si tiene que ver con esto me pareció que era muy diferente lo que usted explicó a lo que yo recuerdo que habría recibido en los guías de que directamente fue toda una delegación que son los grupos argentinos o claro en aquel entonces lo que se hacía era como que lo que se dividió fueron se vieron las aguas por agencia se hacían un formato de actividad de promoción entonces la fundación hacía las ferias internacionales que es esto que yo mostraba desde la secretaría de comercio se hacían las misiones comerciales que es lo que vos te referís es seguramente eso y desde pro argentina que depende o dependía del ministerio de economía que ahora es hacienda bueno pasó a producción se hacían las rondas de negocios como que esa fue la división por especialización entonces nosotros no participamos en esas actividades si hubo alguna feria en Angola que hemos ido un par de veces yo conozco más o menos que se hacen esas ferias pero esto es todo articular porque hubo bastante ruido por esto claro era una misión comercial la misión es cuando en general tiene un formato un carácter más oficial cuando se acompaña una delegación de empresas con funcionarios de primera línea del gobierno nacional y se hacen encuentros de negocios se manda una avanzada para coordinar la agenda las reuniones y bueno pero tiene toda una movida también política de atrás en el caso de las ferias es una movida más comercial o sea la agencia o la fundación exportar o esta agencia de inversiones y comercio exterior es una agencia de promoción como que no fijamos políticas sino que ejecutamos ejecutamos estas actividades que yo les presentaba en función de lo que se determinan en estos ministerios que son los que deciden las políticas públicas es una pregunta para hacer un libro todo va a ser en función de de qué miramos por ejemplo o sea porque hay muchas variables para evaluar la potencialidad pero hay algunos que son sectores con posibilidad de crecimiento como recién cuando veníamos hablando la Cepal hizo un trabajo que marca que Argentina va a ser el país con la expectativa que más exporte carnes o sea de mayor crecimiento en la exportación de carnes que era un sector que tal vez venía cayendo la exportación aumentó el stock bovino entonces tanto de carne aviar como de carne porcina de carne vacuna se espera que sea el país que tenga más crecimiento de la región en sus exportaciones eso es por darte un ejemplo después hay muchos temas que están vinculados a un tema de precios internacionales que son variables que no dependen únicamente del mercado argentino o sea si hay una caída de precios que esto pasa mucho en los productos primarios en las frutas si hay una caída de precios tal vez desde acá se está trabajando muy bien en la productividad pero bueno si los precios internacionales no acompañan entonces es medio difícil como que hay que trabajar sector por sector en algún momento fue el calzado ahora el calzado tal vez o sea porque también nosotros lo que vemos es que el mercado interno compite con nosotros por decirlo nosotros queremos que las empresas exporten pero bueno si el mercado interno también compra la empresa tal vez va a vender en el mercado interno entonces eso va a depender de los precios entonces del precio internacional y del precio local sector productividad o sea vas a encontrar por todo lo que son los bienes agroalimentarios Argentina tiene o sea por variables por criterios técnicos por el menor uso de fertilizantes por el mayor rendimiento por hectárea Argentina es líder en eso entonces vamos a decir todo lo que uno trate de invertir en ese sector a la larga va a arrojar un resultado pero bueno hay temas de biotecnología muy importante el sector farmacéutico los laboratorios o sea son millones los sectores nosotros imagínate que en las 200 ferias ahí trabajamos con un montón de sectores entonces todos tienen su potencial en algunos casos son a nivel global y en otros es para un mercado solo o sea es el mercado del aceite de oliva en Brasil bueno tiene mucho crecimiento no se da que hay mucho crecimiento se da Estados Unidos bueno eso hay que evaluarlo año a año también por temas de porque cada mercado tiene sus particularidades hoy exportar a Brasil tal vez va a ser más difícil porque hay una caída del producto del producto bruto entonces bueno es difícil o sea si el producto que nosotros analizamos tiene potencial de exportación a Brasil bueno va a sufrir una modificación entonces son millones autopartes maquinaria agrícola pero bueno hay temas de nicho después de decir las válvulas de autos o los amortiguadores como Corben vende Corben le vende a la Fórmula 1 bueno eso va a ser también de cada empresa no es solo lo que haga el sector sino lo que haga bien la empresa pero son millones o sea nosotros hace poco creamos un grupo exportador de no especan que era algo que no se exportaba y se empezó a exportar entonces ahí tenés un ejemplo lo que hacía lo que hacía falta era crear un grupo para darle más volumen entonces bueno de eso un poco se encarga la fundación ¿también aconseja sobre importación porque por ahí hay más que tienen necesidad de importar determinados preguntas ¿también aconseja sobre no en importación no no solamente apoyamos a las empresas que están buscando exportar sus productos en algunos casos hay importaciones que pueden ser temporarias de algún no sé de algún insumo de algún envase pero eso en general se maneja desde la Secretaría de Comercio porque son los regímenes específicos de promoción que hay eso se va modificando en general las MOI MOA representan casi el 70% de las exportaciones como que eso pasa que es cíclico por ejemplo el año pasado las exportaciones cayeron casi un 14 16% pero en cantidades cayeron muy poco hubo un factor precio entonces como que eso te va a modificar o sea depende cómo lo midas si lo medís por cantidades o por precio en general se miden por valor cuando vas a trabajar con un sector un pollero o un tabacalero te va a pedir que se lo midas en toneladas pero en general representa más o menos el 70% o sea lo que ha fluctuado es que hace un par de años por primera vez se ha logrado que las MOI las manufacturas de origen industrial superaran a las MOA hoy otra vez se ha invertido eso incluso han crecido mucho las exportaciones de productos primarios pero eso va cambiando también por la estacionalidad tal vez cuando termina la cosecha la incidencia de los productos es el 65% o 70% en general la norma es eso o sea con una tendencia decreciente de combustibles y energía van ganando espacio las manufacturas en general en la participación midiéndolo relativamente si yo hago un comentario algo que me pasó a lo personal y después lo relaciono con una pregunta yo me acerco me acerqué a Fundación Exportal pero no sé qué pasó que no no pude coincidir con una reunión entonces después pedí una reunión con Cancillería porque había veo en la web que decía promoción de exportación entonces fui a hablar con el señor que me dio la cita la cita entonces yo le digo al señor bueno mire yo quiero exportar fútbol fútbol argentino me miró se hizo un silencio me va a echar me dice por fin alguien viene a decirme que quiere exportar fútbol yo obviamente iba a decir quiero exportar fútbol desde Racing Club Avellaneda el mejor equipo del mundo eso lo sabemos todos yo quería comentar por las dudas para que no me quedan dudas el señor que hoy es el cónsul de Barcelona por fin me dice que era hora porque qué sé yo y tenía al lado de la foto de los hijos otra foto que era el escudo de Racing de esas coincidencias de la vida con eso llegué hasta China un par de veces y por supuesto que cuál fue el resultado un rotundo éxito un fracaso contundente uno más que de eso tengo una experiencia importante pero claro bueno el sector digo a priori parece un poco tirado de los pelos pero resulta que exportamos muchos jugadores exportamos técnicos que son técnicos de selecciones nacionales no solo de equipos exportamos televisión partidos de fútbol por televisión este y exportamos la idea era bueno es una marca es un algo que nosotros vamos a seguir exportando así como lo agrícola ganadero va a ser una distinción siempre también va a ser una distinción la calidad de la gente que hace fútbol profesional no era el mejor ámbito para ser los dirigentes deportivos vieron que tuvieron algún otro problemita cayendo en canavarios en la FIFA lo fueron a buscar con camión de culata metieron a todos presos detalles que no hicieron muy sustentable la situación bueno en la AFA tenemos un pequeño problemita también casi claro 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 tenemos un par de detenidos detalles que no hacen a la continuidad digamos ¿no? este y de hecho yo puedo ver dos cosas uno como trabaja muy bien las embajadas también que el tema fútbol es abre puertas el embajador argentino en China era hincha de gimnasia de la plata y como gimnasia de recensión con amigos él le decía a los dirigentes chinos que yo era amigo de él era el primo era el primo futbolístico pero los chinos pensaban que era el primo en serio y vi como estaba el presidente de Catena Zapata la bodega y fui a una de las este marca argentina y hay una estrategia especial para el tema vino vino argentino que fui lo presencié y me invitaron a este a ver cómo se desarrollaba la verdad que fue es muy interesante y también presencié la SoccerX Soccer la exposición de Soccer que es a nivel mundial que se hizo en el 2002 en en el en el en el en el en el en el donde estaba el mundo futbolístico este intercambiando todos los que son proveedores por el fútbol y a ver la FIFA es una multinacional hay más miembros en la FIFA que en las Naciones Unidas hay más países en la FIFA que en las Naciones Unidas a ver no caen en cana porque hacen mamar a la patria porque hay mucha plata hay un pequeño problema de corrupción pero este es una gran multinacional que mueve mucho dinero no estamos nosotros como dirigentes deportivos en general la religión argentina en general no es lo que digamos para exportar justamente y la del fútbol menos que menos pero yo llegué a digamos a traer este del del presente de la AFA de ellos digamos acá para que haga una vinculación y bueno el que es el seno que estaba se murió y lo que vieron después no eran para presentarlo entonces no se dio digo ¿cómo es la vinculación o el trabajo ¿cómo se acoplan para trabajar las delegaciones de de cancillería? porque hubo una relación directa yo cuando ya fui tanto a China como a Corea yo tenía las reuniones pautadas que de la misma embajada me decían tal día tal hora tal lugar obviamente me ofrecían la misma embajada a un traductor y estaba todo la yo antes de salir de acá yo tenía la pauta de con quién me iba a reunir qué día qué hora ¿cómo coinciden ustedes con todo la cancillería y el trabajo de ustedes? bueno principalmente esto es un tema técnico dentro de la fundación nos comunicamos con las embajadas a través de un sistema o sea hay un que se llama que es como estamos constantemente en comunicación lo que vos mencionabas son las agendas de negocio que yo presentaba eso la vinculación en general las embajadas viene lo que pasa que esto es lo que está cambiando ahora un poco la secretaría de relaciones económicas internacionales donde históricamente dependía la fundación exportar también es la que manejaba las gradurías comerciales entonces como que tenía la misma cabeza hoy en día eso hay que ver cómo se termina agrupando pero la vinculación es cotidiana nosotros a través del sistema lo mencionaba también con las ferias como la construcción de los stands en el armado de los pabellones el rol de las embajadas es cotidiano nosotros estamos acá y cuando llegamos está todo bastante más avanzado toda esa contratación se hace con las embajadas pero se hace a través orgánicamente de su superioridad o bueno y comunicacionalmente a través de este sistema que nosotros tenemos entonces constantemente hay un sistema de reportes donde la embajada va diciendo qué es lo que va detectando lo comunica da un cable que son los como los que salían en Wikileaks por ejemplo bueno pero en esto de comercio entonces si requiere actividad si solamente informativo entonces como que hay un trato cotidiano diario pero bueno hay también un tema jerárquico donde nosotros en general no le podemos decir a un embajador que haga algo sino que en general nosotros lo que pedimos es colaboración con distintas actividades como que políticamente depende del Ministerio de Relaciones Exteriores pero es como un tema de trabajo conjunto en general es como que la estructura de la fundación está muy asemejada al trabajo con las representaciones porque son nuestros embajadores en el exterior entonces gran parte del trabajo que nosotros ofrecemos desde acá es lo que están haciendo ellos desde afuera es ese y tal vez se hubiera llevado a Boca hubiera podido exportar un poco más de la fundación argentina de la celeste y blanco dicho con cariño ¿no? vos hablaste de un instituto de idiomas es el CUI por ejemplo se trabaja CUI es el centro de la universidad de idiomas está en Ciudad de Buenos Aires ¿cómo hace el CUI para exportar? hay dos formas de exportar que hacen en general lo que se trae son alumnos del exterior se traen para estudiar español en Argentina entonces mucho de lo que se vende es eso otras universidades lo que venden son posgrados pero en general todos los organismos estos el CUI hay otros más tienen una certificación de idiomas entonces se vende el español o sea las dos ventas son o el español o el castellano por decirlo más en criollo o lo que sería los estudios de grado y posgrado son las dos cosas entonces eso es una exportación de servicios es distinto no es como que se considera una exportación porque se está trayendo a alguien que viene y consume los servicios un extranjero no residente hay todo un criterio de cuentas nacionales para considerar eso una exportación de servicios claro ahí es un tema quién es el que certifica el idioma no sé si es a través del ministerio de educación o de entonces ellos participan en un grupo exportador donde forman parte de varias universidades o institutos para salir a vender y además la fundación participa mucho en actividades justo ahora está empezando una feria un workshop en Estados Unidos en Chicago trabaja mucho con el sector de universidades en la venta de estos contenidos creo vos me podés tal vez corregir creo que por estatuto las universidades no pueden cobrar las carreras de grado pero si se puede cobrar el posgrado entonces muchas veces las universidades públicas por ejemplo venden los posgrados entonces es una forma que tienen también de recaudar no bueno eso va a depender de los convenios entre los ministerios de educación para que sea se pueda homologar eso es un tema más técnico lo que si se hace muchas veces son intercambios también no que una universidad firma un convenio con otra universidad entonces vienen a una materia que no involucra el título porque el título es habilitante no todos no en todos los países se puede pero si vienen a estudiar investigación de mercados por decirlo entonces vienen estudian que la investigación de mercados es más o menos la misma acá que allá y se hacen esos intercambios entonces son convenios que se firman se da más que nada en los posgrados en general se puede decir acá la Unión Soloma en un momento contrató una universidad privada de Estados Unidos y acá se dictó una maestría inclusive en rectorado y también en esta facultad también de la Universidad Española pero eso es un posgrado que es distinto el título habilitante ser abogado acá no te da posibilidad de ser abogado en otro país una cuestión de leyes pero inclusive inclusive las partes las cargas médicas tampoco la residencia de la cargada de odontólogo claro que es lo mismo acá en otra parte igual tenés que hacer allá una revalia por ejemplo en Estados Unidos estoy hablando de Estados Unidos no es tan fácil para el título habilitante una carrera de grado hay universidades que tienen esos títulos como que son que tienen validez o sea que un convenio con otra universidad entonces tiene esa validez pero depende del tipo si requiere matrícula como que es bastante más específico un ejemplo que puede ser a ver entre lo que sería eso es cuando las universidades venden un posgrado entonces viene acá el alumno y se considera una exportación en otros casos se considera con el español en otros casos se hacen actividades en terceros países y también existe lo que es la capacitación virtual entonces como que son distintas formas de exportar dentro de la misma actividad pero bueno la homologación nosotros tenemos un ejemplo de sanitario no sé trabajamos con el sector de arándanos el sector de arándanos en China no o sea el producto argentino no está homologado el certificado sanitario entonces había que juntar al Senasa argentino con el Senasa chino para que se homologuen con la educación es más o menos lo mismo requiere un trabajo de homologación entre los distintos ministerios me parece por eso se busca principalmente lo que es español la exportación ¿y el tema español no trabaja conjuntamente con la parte de turismo? bueno es que en parte el tema este de los vinos que mencionaba en Mendoza está muy vinculado con el turismo como que un alumno viene estudia 6 meses hace un posgrado en vino y está vinculado con el turismo el turismo también está vinculado con el tema de la salud se hacen prácticas médicas acá que para residentes extranjeros que incluyen hotelería que incluyen un montón de actividades entonces se viene acá y mientras se hace o con los laboratorios clínicos se hacen estudios acá hay varios son varios los casos hemos tenido grupos hemos trabajado mucho con el turismo salud si no en general es como que se trabaja proactivamente se trabaja de las dos formas o sea reactivamente muchas veces son las empresas las que proponen las actividades también si ustedes la fundación tiene estas 200 ferias pero si ustedes vienen 8 empresas que es el requisito que se pone en general para poder montar un pabellón se juntan 8 empresas que quieren ir a un mercado nuevo se hace esa feria también se puede prever con los plazos vigentes para hacer una actividad y en otros casos el caso de Pecán fue una que te mencionaba la nuez Pecán fue algo que identificamos nosotros en una feria en China que existía la posibilidad y se buscó se firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura y se salieron a buscar productores o sea involucran las dos cosas proacción y reacción la verdad que funciona así lo ideal sería que también estemos buscando constantemente oportunidades los recursos son escasos somos 100 115 personas para todas las áreas administrativas recursos humanos no se tampoco hay que aumentar el sueldo también hay que aumentarlos ya que estamos están filmando ahí decime hay empresas que están importando hay algunas que por ahí se han ido retornando un poco más se han colocado sus sedes en el extranjero digamos convirtiéndose en multinacionales claro hay empresas que tienen sedes y que tienen plantas productoras también los casos son varios pero nosotros tenemos empresas un grupo por ejemplo que ha abierto una oficina comercial en Bolivia o sea un grupo exportador de 8 empresas 10 empresas no me acuerdo cuántas son se han puesto una oficina porque vieron que en Bolivia había mucho crecimiento para el sector de la construcción y han abierto una oficina eso pasa y plantas bueno tenés las empresas la más conocida es Arcor tal vez que creo que en Brasil tiene 6 plantas por ejemplo pero sí Techint siempre está el tema si es Argentina o no medio italiano es medio italiano depende pero tiene la sede en Luxemburgo bueno hay que los impuestos son los impuestos si en general es así digamos es la pregunta que me planteaba él también sobre los productos con potencialidad en general viene no solo el producto sino cómo se haga entonces va a depender de cómo trabaje esa empresa pero los casos en general las pymes se entiende que todos los años se suman o sea del total de empresas exportadoras que son cerca de 14.000 pymes hay un 20% nuevo que significa que hay un 20% también que deja de exportar pero es muy constante la incorporación de nuevos exportadores estas actividades en general tenemos muchas micro y pequeñas empresas que vienen y que lo hacen y la forma a veces decimos también es a través de los grupos por un tema de costos de volumen pero sí en teoría es uno de los caminos para que puedan exportar pero va a depender de que la empresa haga bien las cosas o sea no hay una fórmula única para nada nosotros en una publicación que hicimos sobre el mercado japonés poníamos el caso de una empresa donde se dice la constancia que hay que tener para vender a Japón que hay que ir muchas veces que hay que generar una situación de respeto empatía con el importador que vea la constancia y el esfuerzo y a la vez entrevistamos otra empresa que había exportado en la primer viaje entonces como que no hay una fórmula única en general son como tendencias pero nosotros orientamos en lo que le falte para el proceso exportador en general el producto nosotros no lo evaluamos en sí la producción eso viene de la parte de producción hasta el año pasado el ministerio de industria ahora en producción nosotros le damos las herramientas técnicas para que pueda hacer la operación hasta los contratos la operatoria bancaria cuáles son los documentos para cobrar bueno todo ese tipo de orientación se da pero en sí después la calidad del producto también la va a evaluar el importador como que eso ya es un tema entre privados ¿Algún señor profesor? ¿No? Yo les agradezco a todos especialmente por supuesto a Fernando Núñez y Santiago espero que no quiero robarles más tiempo ellos tienen que volver a la civilización a la capital federal les agradezco el esfuerzo que han tenido para venir y creo que esto es el primer paso y el punto inicial de un vínculo que esperamos que que se proyecte en el tiempo y en las acciones concretas ¿no? porque a veces los argentinos tenemos enormes posibilidades dialécticas y hacemos comisiones y las comisiones concretamos poquito pero esto lo habíamos hablado con Santiago de decir bueno iniciamos una primera actividad que es esta que es el punto de pie inicial para otras y acercar exactamente como nos interesa a nosotros con hechos concretos reales como se hace en la praxis las cosas para que los futuros graduados estén más en contacto en las funciones en las aptitudes que tienen que desarrollar como futuro profesional lo que tienen que hacer y el vínculo y vincularnos lo más posible también con las empresas y el brindarle soluciones y alternativas de solución así que bueno yo les agradezco y en este sincero y espontáneo aplauso y un pequeño reconocimiento de la facultad en el agradecimiento a tu presencia muchas gracias un gusto y bueno esperemos que sea el primer paso lo hemos dado así que vendrán otras actividades así es muchas gracias gracias a todos por la atención gracias